Un peatón resultó gravemente herido en un accidente que involucró a un vehículo cerca de Vero Beach, dijo la Patrulla de Carreteras de Florida el martes por la noche. La persona fue transportada al Centro Médico Regional Landwit con alerta de trauma. El incidente ocurrió en 6700 8th Street y forzó al cierre temporal de la carretera entre 6th Avenue y Pemberley Pumps, dijo la oficina del Alguacil. La Patrulla de Carreteras de Florida dijo que el vehículo viajaba hacia el este por la calle 8 y al entrar en la intersección, el peatón entró en el camino y fue atropellado. La policía dijo que no fue atropello y fuga. Y en otras noticias, un oficial de Jupiter disparó a un hombre suicida el martes después de que la policía dijera que la persona le apuntó con un arma de fuego. El incidente comenzó poco después de la 1 y 15 de la tarde cuando los oficiales de Jupiter respondieron para ayudar a la policía de Juno Beach con respecto a una parada de tráfico que involucraba a una persona suicida armada con un arma de fuego. La policía de Jupiter dijo que el vehículo finalmente se detuvo en Ocean Cape Park en Marcinski Road. Luego los oficiales fueron confrontados por un hombre de 52 años quien según la policía les apuntó con un arma de fuego. Durante la interacción con el hombre, un policía de Jupiter le disparó. Más tarde fue llevado al Centro Médico San Maris para recibir tratamiento. Se desconoce su estado. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y la Oficina del Fiscal del Estado del Condado Palm Beach están investigando el tiroteo. Y en entretenimiento llegó el estreno más esperado de la temporada, Spider-Man No Way Home. Con la identidad de Spider-Man ahora revelada, nuestro amigable lanzador de telarañas del vecindario está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal como Peter Parker de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando Peter pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man cuando regresan varios de los villanos más despiadados de las pasadas entregas, que incluyen al Duende Verde y al Doctor Octopus. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. ¿Cómo puedes empezar a tutearme? Ok, Steven. Eso estuvo raro, pero lo permitiré. Cuando Misterio reveló mi identidad, toda mi vida acabó de cabeza. Me preguntaba si pudieras hacer algo para que eso nunca hubiera pasado. Strange, no lo hagas. Es muy peligroso. Bien. No lo haré. Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man. Espera, ¿todos? ¿No lo pueden recordar algunos? Así no funciona el hechizo. Entonces MJ olvidará todo lo que hemos vivido. Deja de manipular el hechizo. Ay, espera. Es mi mejor amigo. Y mi tía me tiene que saber. Vuelve a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?